¿Qué es el fenómeno de los químicos? Están dentro de todo un sistema que está funcionando de una manera aceitada para beneficio tanto del sector político en muchos casos, o en la mayoría de los casos, como para el sector corporativo. Hoy estamos en una situación de, bueno, ustedes ya lo saben, tenemos más o menos 30 semillas aprobadas con el tema de los transgénicos, la mayoría son resistentes a agroquímicos. Lo que yo fui encontrando con el correr del tiempo fue que hoy no tenemos ningún tipo de producción en el campo que no use químicos, salvo la que se define como orgánica. Es interesante aclarar que orgánico es el modo de producción, no el cultivo ni el fruto. Es cómo se está haciendo esto, pero son cultivos aislados. Lamentablemente son experiencias muy chicas, o sea, en algunas áreas del país necesitas determinada espalda económica para poder hacerlo, lo cual también complica las cosas. Y también, bueno, se ha instalado un sistema donde ubicar, por ejemplo, las semillas, los insumos básicos para poder trabajar de manera orgánica es muy complicado. Si nosotros quisiéramos sembrar, digamos, el maíz original, hoy por hoy ya no podríamos, ya no existe más la cepa del primer maíz, por la misma hibridación, ¿no? Y también por esta contaminación que se da, por ejemplo, con los transgénicos, que es algo que sucede. Ese es el otro tema. Se instaló un modo, digamos, un sistema de semillas, por ejemplo, que es el que estamos hablando ahora, que interactúa con las semillas, pongámosle normales o buenas, dando origen, digamos, a una variedad nueva que combina el transgénico con todo este sistema. En definitiva, es muy difícil salir. A lo que voy es, estamos en una situación muy complicada, hemos hablado muchas veces, inclusive con Mariano, en otros paneles también, en donde, lamentablemente, se instaló que la única manera de trabajar es con químicos, con transgénicos y con el proceso de siembra directa. Hoy tenemos prácticamente el 100% de la soja transgénica, ustedes lo van a escuchar, casi el 90% del maíz, el 90% del algodón. Y el problema es que los que están tomando las decisiones a nivel ejecutivo y principalmente en las provincias, están muy decididos a que esto se profundice. Si uno ve la situación, hoy un poco los discursos y lo que se está hablando en la carrera presidencial, son realmente muy pocos los candidatos que se están refiriendo a este tema y eso implica una preocupación de cara a lo que viene. Esto significa que esto está funcionando. Hay que pensar que este combo, la utilización del químico, de la semilla transgénica y de la siembra directa, ha originado divisas como nunca en la historia del país y ese es el aspecto clave. Estamos hablando de un tema económico, no de un tema sanitario, ni siquiera de un tema de la práctica misma agrícola. Estamos hablando de la caja que está originando este sistema, que los ha metido a todos, a todos los actores que toman las decisiones, en una suerte de círculo vicioso, porque ahora es muy difícil salir, muy difícil desarticular esto. Pero imagínense que, vamos a decirlo así, el kirchnerismo se ha sostenido en base a la caja de la soja. Y quien viene, vamos a pensar en los candidatos que están ahí en los medios, realmente no van a cambiar la caja, no van a resignar la caja, sino que van a tratar de hacer todo lo contrario, sino que vamos a profundizarlo. Esto en el sector privado, por supuesto que se sabe, y el sector privado juega de manera tal de que esto se extienda. Nosotros estamos hablando siempre de cinco ganadores en estas cosas, que son Monsanto, que les debe sonar de algún lado, Dow, Bayer, Dupont y Singenta. Son cinco empresas. Piensen que estas cinco empresas tienen el 100% de la genética en el mundo. O sea, el 100% de las semillas que hoy estamos sembrando es de algunos de estos chicos. Y el 75% de los agroquímicos que se fabrican en el mundo lo hacen estos mismos. O sea que evidentemente ellos tienen intereses creados para que esto funcione. Yo les decía hoy, tenemos 30 semillas, prácticamente todas las hojas se hacen así, y el sistema político funciona en base a esto que se está discutiendo. Después podemos hablar de la ley de semillas, que es otro punto, que tiene vínculo con estas cuestiones, pero en mi trabajo lo que hice fue enfatizar también la cuestión sanitaria, que es la que supongo la que más nos importa. El hecho de si nos vamos a morir o no, que me parece que debería ser el aspecto clave. Bueno, está Sofía. Sofía es una víctima, podemos decirlo así, ¿no? Directamente. Y la verdad que bueno, cuando se pone a hablar de estas cuestiones, al lado de una persona que lo ha sucedido en carne propia, medio que queda fuera de lugar, ¿no? Pero lo voy a intentar igual. Hoy por hoy ustedes están viendo que de repente hay un poco más de visibilidad en las cuestiones sanitarias. Y esto es porque afortunadamente los colectivos, los autoconvocados, en muchos casos, están ejerciendo la presión para hacer una voz que no encuentran desde arriba, ¿no? Nadie baja a preguntar qué es lo que está pasando. Pero en los recorridos me ha tocado encontrar mucho cáncer, muchas malformaciones, muchos abortos, lamentablemente. Y esto es algo que es interesante que lo tomemos en cuenta por más que vivamos en Buenos Aires. A nosotros parece que las cosas, si no ocurren acá adentro, no pasan. Que yo te diga que el 40% del cáncer, de las muertes en Montemaís, en Córdoba, son producto del cáncer, qué grave que está. Pero mucho no nos moviliza. Lo mismo en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Hace unos días hablaba con la gente en Trenquelauque, provincia de Buenos Aires, a 450 kilómetros de acá. El 40% de los primeros nacimientos da aborto espontáneo. Se duplicaban las malformaciones en 5 años. Y el cáncer es la principal causa de muerte entre los 11 y los 40 años. Esto me lo contó a mí el director del Hospital Municipal de Trenquelauque. ¿Saben lo que pasó? Al otro día lo echaron. Y nadie dijo nada. Hoy tenemos otro director del hospital. Podría seguir extendiéndome sobre la situación sanitaria muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo. Contar, bueno, Sofía puede hablar muy bien de lo que es la situación en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, donde se han disparado todos los indicadores. Ahora todos tenemos alergia a algo, no sabemos bien a qué. Todos tenemos un pariente con cáncer. A mí me pasa cuando voy con el libro por el interior, lo primero que pregunto es, levante la mano a quien tiene un pariente con cáncer o está sufriendo la enfermedad. Es muy raro que nadie esté levantando la mano. El tema es que cuando uno habla, ¿no? Trata de escarbar. Lo primero que hacen es tratar de orientarlo hacia el otro lado, hacia otras cuestiones. Te dicen, bueno, mi vieja tuvo, mi tío tuvo, bueno, le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto como es natural que nos estemos muriendo de cáncer y la realidad es que cada vez tenemos que tomar en cuenta que hay un efecto ambiental enorme y que es lo que está ejerciendo presión en definitiva sobre nuestro estilo de vida y sobre nuestra supervivencia en definitiva. Hacia adelante vamos a complicarnos un poquito más. Yo, por trabajos que estoy haciendo, algunas investigaciones nuevas, estamos camino a la papa transgénica, la provincia de Tucumán ya tiene todo listo para empezar a vender la caña de azúcar resistente a glifosato, la soja para la sequía, hay una variedad que se llama cártamo, que es una especie de cardo que se va a usar para sacar una especie también de queso, de lácteos, y esto funciona, como les decía, con la articulación, por supuesto, del poder político, con la connivencia con el capital privado y con la participación de las entidades también públicas, con el hecho, por ejemplo, de que las universidades, en gran medida, están investigando para estas empresas. Que es un poco, ustedes se acordarán en los 90 cuando decían, pobre, el arquitecto termina siendo taxista. Cuando uno habla con fuentes de gobierno, como me ha pasado, con el Ministerio de Ciencia, y además te dicen, bueno, pero ahora el científico está investigando. Y vos decís, bueno, pero lo estás investigando para una empresa con mil impuestos, para una patente, que ese es el punto también clave, que se está registrando a nombre de esa empresa, no del Estado Nacional. O sea, que nosotros tengamos, vamos a discutir de otra manera, si quieren, pero si nosotros tenemos soja resistente a sequía, que no es ninguna bondad, la verdad, supongamos que digo que sí, a mí me gustaría, o no, digo que se llame José, o sea, que esté a nombre nuestro, si quiera, que es un poco la bandera, lo que se habla cuando uno escucha el programa Raíz, en la vuelta de los científicos. Bueno, la realidad es que el Estado Nacional, en muchos casos, y también las provincias, han armado un entramado para que los científicos estén investigando para las empresas. Y lo que se dice ahí es, fíjense la ciencia argentina como avanza. Esa es la otra mentira grande sobre la que hay que ver. Entonces, hay que prestar un poco de atención a estas cuestiones, hay que visualizar, no solo que hablemos de soja o de maíz, que solamente hablemos de los químicos, sino que acá hay una estructura formada para perdurar por mucho tiempo, en donde integran también los organismos de gobierno, las empresas, las empresas nacionales. El grupo Logrobo es una empresa argentina, no es Nonsanto, ¿no? Atanor es una empresa también que fue originada acá en la Argentina. Entonces, es un poco darnos cuenta de que este mecanismo perverso está activo y que va a perdurar, y que nosotros estamos ahí, como dicen algunos médicos en Córdoba, habrá que esperar a tener cáncer para darnos cuenta de que este problema es severo, ¿no? De que Entre Ríos no queda tan lejos, de que Misiones no queda tan lejos, y visualizar un poco. A mí me llama mucho la atención la cantidad de medios que vienen de afuera y a uno lo consultan sobre la situación en la Argentina. Yo soy nacido en el 78 y me contaban muchas veces esto que pasaba, que afuera se sabía más de lo que pasaba acá en el país. Y yo he tenido mucho contacto en los últimos dos años con mucha gente de Francia, con gente de Alemania, con periodistas, ¿no? que vienen a cortar, a filmar, a retratar estas historias de contaminación que nosotros no vemos, o en todo caso lo hablamos en estos círculos tan pequeños, ¿no? Y cuando uno ve que los que toman las decisiones realmente no están enfocados en estas cuestiones y yo tengo que ver un documental de la televisión francesa para enterarme de lo que está pasando, significa que vamos por un muy mal camino. ¿Llegué bien con el tiempo? ¿Estamos bien? Perfecto, así que bueno, cualquier duda, después me preguntan. Ah, una cosa más quería agregar. Me pasaron un dato muy bueno de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Ciencias Agrarias, esta mañana. Hicimos un relevamiento en los supermercados. Casi 800 productos de lo que compramos, yo hoy le comentaba a una chica, al costado, hasta los caramelos tienen algún tipo de componente de soja transgénica. 800 productos, casi, de los relevados. Yo pedí el listado producto por producto y marca por marca porque me parece interesante. De las fotos que yo vi había la chocotorta, esa que se compra para preparar, el postre, los caramelos, chicles, chocolate, el toddy, el alimento para, el chocolate para los chicos, bueno, ese tipo de cuestiones. Así que, no pasa en Entre Ríos, no pasa en Misiones ni en otros lugares. Está pasando acá también y lo estamos comprando todos los días en la góndola del supermercado. Gracias. 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 Gracias.